El tema de hoy casi por necesidad es Playstation Plus, es DriveClub y es que hoy llega a las tiendas la edición Playstation Plus del juego de evolución de velocidad. Si hacemos memoria, un pequeño recorrido. El título salió originalmente el pasado mes de octubre en Playstation 4 en su edición completa comercial para la tienda en retail con su caja 60€ y en esa fecha coincidentemente debería haber llegado esta edición Plus con más de 12 coches, más de 12 circuitos y todas las posibilidades de modos de juego que el título completo ofrecía. Sin embargo, por razones obvias se retrasó de manera totalmente indefinida y estas razones no son otras que todos los problemas de servidores que vinieron persiguiendo al juego de velocidad desde su lanzamiento. Y finalmente el juego llega hoy a las tiendas. Shai Yoshida daba él mismo el anuncio a través del blog de Playstation, pero hay una parte buena y una parte mala. La parte buena, evidentemente, el juego llega para los usuarios de Playstation Plus de manera gratuita con una cantidad de contenido yo diría que más que aceptable, más allá de una demo, bastante más allá. La parte mala, la parte que es totalmente incomprensible, es que esta edición Playstation Plus llega solo con contenido offline, solo con opciones para un jugador. Nada de multiplayer, pero no es una decisión definitiva, sino que paulatinamente se irá dando acceso posteriormente a futuro a las opciones multijugador de DreadClub en la edición Playstation Plus. Esto es una respuesta a la debacle de servidores que vio atravesado a DreadClub en su lanzamiento y seguramente con el Playstation Plus una gran cantidad de usuarios al mismo tiempo entrarán como locos, como llenas hambrientas a jugar y a competir online y a participar en desafíos y a mil historias y probablemente los servidores no aguantarían. Esto es la explicación, pero esto no es ni mucho menos una justificación. Yo creo que a estas alturas de vida de DreadClub no es admisible, ya que Evolution Games o Evolution Studios atravesó todos estos problemas con el lanzamiento original, estuvieron trabajando en el título mucho, mucho, mucho tiempo y cabía esperar que ahora ya fuese lo suficientemente robusto, lo suficientemente solvente para aguantar la edición de Playstation Plus con sus funciones online. Yo creo que esto no es algo admisible en los tiempos que corren en unas plataformas como las que tenemos que están claramente enfocadas al contenido online. Y al final, y en último término, el gran perjudicado aquí es DreadClub. Y es que lo que se presenta como una licencia que a mí en un principio me parecía interesante. En Playstation tenemos Gran Turismo y es hegemónico e inamovible, pero yo creo que DreadClub supo encontrar un lugar muy interesante y un lugar de convivencia con Gran Turismo. A medio camino entre la simulación o la propuesta de un Gran Turismo o un Forza y un DreadClub super arcade, ese punto intermedio que yo creo que le sentaba muy bien y que tenía un hueco. Sin embargo, tras esta debacle, tras esta última problemática, tras esta última pala de tierra que echan sobre la tumba de DreadClub, a mí sinceramente me sorprendería enormemente, de una manera grata, porque digo que me gusta, pero también me sorprendería mucho que en un futuro llegásemos a ver DreadClub 2. Que podría ser una nueva licencia, una nueva franquicia para quedarse, pero que finalmente yo apostaría porque se quede en la anécdota. En cualquier caso, os animo a que os metáis en DreadClub, los usuarios de Playstation Plus, es gratis, no perdéis absolutamente nada. Y seguramente os encontráis con algo interesante, pero lamentablemente muy cojo por faltar ese contenido online de mano. Esto es el canal de YouTube, este es un nuevo blog. Suscribíos al canal de YouTube de Zona Red para nuevos vídeos diarios. Soy Sosillosa, adiós.